Tocaine La parte mas interesante del juego es Trinity Abey Los Rangers o los SpectNAS La monto Que se yo de eso Vamos a activar los votos Vamonos de aqui Ya mira como se ve Niña caña 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 No viene nadie No siempre Ya en este Ya en la durilla me Será que yo no estaba bien preparado Yo estoy azorado todavia Con la cavidad de imagen que se ve Hola 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 Cuando tu me estas haciendo el acerto Ah no el celular Vamos a activar este cosa Eso no sirve para nada Pero me dan punto Se me quitan todo el medio Este payaso Ah lo que pasa es que Yo siempre juego con los Rangers Yo lo confundo Y le estoy disparando No le disparo a los Contrario a mi Que son los Rangers ahora Por ejemplo yo lo veo a el Y no le disparo Porque yo siempre juego con los Rangers Pero cuando veo a los compañeros De una vez que les arranco a disparar Tengo que acostumbrarnos Donde va Bendito Rangers de la porra Vaya que están ahí ahí Rayito Miradadito los Rangers de la Granada Se le fue mal ahí Uy uy Voy a usar ambos Vamos a activar esto Ahí ahí tiene que haber un reburo de gente Que mejor ni coger la torreta ni nada Míralo ahí Yo te lo dije La torreta estaba plantada allá No me ve Yo no le lo había Un Ranger Que ni coger Pero yo no le lo había uno Míralo ahí Ya lo hice acá atrás Míralo Ellos están escaseados ahora Los benditos Rangers Suzo Yo estaría ahí Tu bajete UAV Que Míralo no me dejó ni y salido tenemos que salir bien, pero yo estoy desubicadizo a ver si cambio esta arma esta arma no agrada tanto no agrada esta es una estrafa es una estrafa yo no la traigo la torreta es esa a ver si le doy a ver si le doy a ver, hey granada cuatro granadas ahí no habian mas granadas atrás de mi esta gente granada y granada pero lo mio no tira nada de granada que sera lo que es ah una tofleta que sera lo que es ah una tofleta ah no vea ven ellos estan apareciendo ahí otra esta tofleta no lo van a salir mira vea este arrapago lo matan de uno que cabeza que cabeza que cabeza es que eso se ve demasiado real loco es que eso se ve demasiado real loco es que eso se ve demasiado real loco pero hay otra torreta bueno aquí no la voy a hacer con toda la torreta ahora nadie me va a cruzar por aquí a ver con la copaeta con la copaeta no la puedo poner aquí a ver esta disparándole al aire ahí disparándole al aire ahí cuchillazo limpio pero como quieran de atras me dio me dio si ves esos locos tirando esa cosa ahí en el techo no se quien que va a recoger eso ahí en el techo no se quien que va a recoger eso ahí en el techo mira este ahí en el ladito camposo camposo el fuete de atras tengo que darle a ver a ver si hay gente aquí para darle a esto no hay nadie estase bueno que se cuñen aquí ah mía este raro nada mal nothing mal que hace esto o el que sigue Se fue, pero hay un bendito avión ahí, yo sabía, para ver si está ahí todavía, un helicóptero y un avión ahí, ya me tiran a nuestro arma, eso no es la gran cosa. Está bien que se vaya por ahí. A ver que lo voy a pegar sin ver que el chupro está tirando. Vamos a ver esta gente aquí reunida, unas reuniones que tienen ellos aquí. Ahí tuvo un arma grande, se quedan tirados por ahí. No he visto esta gente. ¿Qué pasa si no ven por el lado a mí? Es verdad que esto es una porquería. Ya ves, subimos el nivel, loco. Ya ves. Tres bajas igual que ahorita. Esos bots ponen siempre esa torreta mal, ahí no sé por qué. Ahí ellos son idiotas. Bueno, yo voy a subir en la auditoria de ella, yo quiero subirla en la auditoria de ella. Bueno, se puñen así por el medio todo de ella. Sí, pero yo traía. Bueno, esta me la tiran a mi hijo. Sí, sí, sí. 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 Bueno, dos torretas de nosotros. No, aquí no. Esa hay que ponerla en otro lado. A ver. Mira este con el escudo ese ahí. Un granadazo en la cara. Sí. Un granadazo. la cloreta está tirando no tengo con el cuchillo estoy diciendo que yo lo confundo esta torreta está bien colocada como eres? pero yo puedo hacer esto también para allá atrás la tiro a los locos mira todas las torretas nosotros estamos ganando me dieron la de vengador tú viste? ya yo fui un vengador no puedes ver si quieres es idiota me la cogió para nada porque no saben usar la cosa te estoy diciendo que no me maten que no me maten que no me maten no me mataron que puñera que no me mataron no me maten que no me maten es que no me maten Ah, pero está en el techo la caja que está aquí parece. Se aprovecharon ellos ahí de la ruida. ¿Qué hace este tipo disparándole al cielo? Usted era loco. Ahí está la voz. Ah mira, estamos apareciendo de otro lado. Pero mire yo, se ha quedado una torrecha en la cocina. Ahí en el lado de ese tanque, es mariciente. Miren ese al lado. Bueno, se expuñieron los Rangers. ¡Uff! Fue este loco. 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 Fue este loco.